Te conté todo sobre la versión eliminada de Tumper atacando a Dove a Bugs Life. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. Por la tarde, fui a McDonald's a comprar nuggets de pollo de 6 piezas, hamburguesa doble con queso, papas fritas grandes y un batido. Después de comer en McDonald's, me fui a casa de McDonald's. La vida de un bicho Tumper persigue a Dove VD PNG en DVD. De repente, mi mamá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes visto de A Bugs Life. Eché un buen vistazo al DVD. El DVD trataba sobre una recreación de una pasantía perdida de Tumper ataca la escena de Dove a Bugs Life. La portada consistía en Tumper persiguiendo a Dove. Fue etiquetado como la vida de un insecto. Recreación de pasantía perdida de Tumper Chases Dove Scene. El DVD fue lanzado el 3 de agosto de 2005. Me sorprendió bastante que mi madre encontrara un hallazgo raro. Mi mamá fue a ver a su amiga de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD. A Bugs Life Tumper Chases Dove VD Menú PNG El menú de DVD El DVD se abrió con el logotipo de Walt Disney Home Entertainment, luego mostró la vista previa de Los Increíbles y luego pasó directamente al menú del DVD. Sin embargo, estaban los personajes de la película, incluidos Tumper y Dot. El único botón de menú es reproducir Tumper Attacks Dove Scene, 15 de junio de 2003, y la música de fondo es The Superst Return de Randy Newman. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné Reproducir Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia Esta recreación de pasantía perdida y eliminada de A Bugs Life, 1998, no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Después de esa horrible experiencia, la descartamos y la reemplazamos por una mejor para los niños y la audiencia. Mire bajo su propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. Luego, el clip finalmente comenzó con Dot saliendo de la casa club. Corrió hacia el malvado Tumper y chocó contra él. Evil Tumper rugió. Pero algo le asustaba. Evil Tumper roaringa Dot png Evil Tumper rugiendo a Dot. Tenía ojos negros, sangre goteando de su boca, pupilas rojas, sangre llorando y cicatrices por todo el cuerpo. Dot gritó y salió corriendo. Evil Tumper la miró. Dot trepó y saltó a los tréboles. Evil Tumper la estaba persiguiendo. Dot gritó y saltó fuera de los tréboles. Dot tiró de la bola puntiaguda y golpeó al malvado Tumper. Él rugió de dolor. Dot se deslizó hacia abajo y siguió corriendo. Ella lo convirtió en un callejón sin salida. Vamos, alas. Vuelan, vuelan. Dijo Dot, tratando de volar. Evil Tumper rugió, mientras Dot gritaba. Se cortó a negro. Evil Tumper mutiló a Dot. Ella gritó en un tono fuerte y espeluznante. Me tapé los oídos de nuevo. Cuando el grito terminó pausa el video, me destapé los oídos. Mis oídos estaban sangrando. Limpié la sangre de mis oídos. Me sentí extremadamente enfermo. Corrí al baño y vomité en el inodoro. Después de eso, detuve el video. Puntos cadáveres PNG Dot está muerto. Mostraba los cadáveres de Dot. Tenía los ojos y la boca huecos y negros. Le faltaban la antena, el ala, el brazo y la pierna. Había sangre en el suelo. Mierda, murmuré. La escena cambió con Tumper, volvió a la normalidad y se fue volando. Se desvaneció a negro. El click terminó y luego volvió a menú. Entonces, grabé el metraje y lo publiqué en Youtube. Expulsé el disco, lo puse de nuevo en la caja, rompí el DVD con el martillo y lo enterré en el patio trasero. Más tarde esa noche, tuve pesadillas sobre Tumper persiguiéndome y me mataron. Manténgase alejado de esas estúpidas creaciones de terror en DVD. Nunca más.